Música Queremos informarles que el próximo sábado 23 de abril tenemos un importante evento que vamos a realizar aquí en Caracas es un evento unitario donde además del Partido Comunista participan otras fuerzas políticas, otros movimientos sociales, otros movimientos criminales, comunitarios indígenas, etc se trata de que frente a esta ofensiva frente a esta agresión imperialista el pueblo necesita unificar sus fuerzas para hacer frente no podemos darnos el lujo de que las fuerzas agresoras nacionales e internacionales encuentren el movimiento obrero dividido necesitamos la cohesión de las fuerzas revolucionarias para enfrentar esa ofensiva en este sentido en este este sábado 23 los revolucionarios nos vamos a concentrar en la Plaza Oliari de aquí del silencio en Caracas ahí nos nos vamos a las 10 de la mañana a esa concentración en la Plaza Oliari aquí vamos a repartir un documento del llamamiento a las demás fuerzas gremiales patrióticas sociales de la clase obrera etc a que se sumen a ese movimiento de movimientos revolucionarios para crear una correlación de fuerzas que puede ser el bloque popular revolucionario o las siglas el nombre que designe ese ese encuentro de movimiento de movimiento que se realizará posteriormente en el mes de mayo el cual este definirá las normas los parámetros el programa mínimo sobre la cual nos proponemos unir a todos los revolucionarios democráticas patrióticas antiimperialistas para hacer frente a esta canallada a esta canalla agresión que prepara el imperialismo y los monopolios nacionales financieros económicos etc contra la fuerza democrática y progresista venezolana democráticas 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 Gracias por ver el video.